No me han gustado los personajes A ver, no me malinterpretéis Están guapísimos Pero yo sigo decepcionado porque quería algo de GT Así que Tampoco tenía muchas gemas Eso hay que reconocerlo Me calenté en Kid Buu, que eso no lo visteis Cuando casi me muero Pero Vamos a tirarle la de respeto Ya le he tirado la de 300 Desde la cama cuando me he levantado Y llevo todo el día pensando Si tiro, no tiro, tiro, no tiro Y vamos a tirarle Una rotación silla Y ya está, vamos, sería mi intención Igual luego en este vídeo me acabo calentando O ya no en este vídeo y en otro momento Pero es que no me Está muy guapo el personaje, de verdad No me malentendáis Y estoy seguro que me diréis, Kaceshin, está rotísimo Yo quería un Gogeta Super Saiyan 4 Tope de tocho o algo así No me lo han sacado Pues estoy triste, estoy enfadado Es lo que hay Pero bueno, que no pasa nada No pasa absolutamente nada Le tiramos la rotación de respeto aquí Que imagino que serán, pues eso 500, 700 mil Y luego la gratis, ¿no? Me tocará tirarle una más Para la... Para la monedita Y tirar el ticket de... De Sparking garantizado Así que espero que estéis teniendo La mejor de las suertes De verdad No he hecho el double adding No sé si... Pero he estado viendo esta mañana Summons de la gente Y he visto que todo el mundo Le estaba saliendo el double adding Todo el rato No sé por qué No sé si es que se ha bugueado O algo por el estilo También he visto que hay animaciones nuevas Que sale el Vegetta Blue En muchas más situaciones Que el Vegetta Blue Significa dos Sparkings Luego está el... El tira en Rainbow Que significa LF garantizado O sea De verdad Súper guapo A mí me mola mucho esto Que hagan esto en los juegos Vaya Que aparezcan nuevas animaciones Constantemente Y es que hacen los summons Muchísimo más divertidos Y es que summonear En los juegos de Dragon Ball Siempre, siempre, siempre Es súper divertido Aquí no me espero nada Este tío es un pesado Estoy contento De verdad Me mola mucho este tío Pero es un pesado Puede dejar de salirme este tío Es espectacular De verdad Que es el LF Que... Que tengo con más estrellas Con mucha diferencia Y es que es criminal Que lo tengo a cinco rojas Loco Pero ¿Por qué? ¿Qué le pasa a este personaje conmigo? Que insisto Yo contento Y encima cinco rojas Que son las buenas ¿No? Hasta donde yo tengo entendido Son las que más estadísticas te dan Junto con las dos rojas Pero oye ¿Me puede salir otro? Por favor Ya os digo El Don Loadin yo creo que está petado Pero petado, 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 petado Así que tampoco le vamos a hacer mucho caso Evidentemente a ver si tenemos Alguna animación de las nuevas Sería divertido verlas Y no estoy grabando esto en directo Porque me apetecía Sin más Me apetecía summonear ya Estoy todo el día Literalmente Grabando cosas para De Black Clover Mobile Que sabéis que le estoy dando Muchísima caña No he abandonado en Legends Sé que hay mucha gente que piensa Que ya he dejado de jugar Juego todos los días Estoy haciendo las diarias Por supuesto Estoy haciendo las cosas Así que de verdad No os preocupéis Que voy a seguir jugando en Legends Lo único que evidentemente Ya lo dije en su momento Mi canal va a ser prioritario De Black Clover Mobile Y a pesar de que es la versión japonesa Pues lo estoy disfrutando ¡Eh! Ahí tenemos un Sparking nuevo Hoy un Extreme nuevo Estoy dándole muchísima caña A Black Clover Mobile Ya lo sabéis Y sin más Es que es lo que toca Es lo que toca Así que vamos para allá Continuamos El objetivo Pues bueno Si a ver si en esta rotación No lo creo Evidentemente Pero si en esta rotación Nos podemos sacar al bicho Pues oye Eso que nos llevamos Dos tiradillas más Luego llegamos a la gratis Y creo que tendríamos que tirar Una más para el Para el este Para el garantizado Aunque no lo sé El Sparking garantizado ¡Ojo! No habían quitado esta animación A mí me dijeron Que habían quitado esta animación Y que habían metido La del Hako La del Hako Vale Quiero ver el Tiran Rainbows Pero no sale Me gustaría ver el Tiran Rainbows Va, dame algo Vale Otras El nuevo Extreme otra vez Bueno, creo que es nuevo Igual me estoy colando Pero juraría que es nuevo Aquí son todo Extreme superior Así que no vamos a tener Heroes Y... Ojalá salga algo nuevo Vaya De este banner Me falta el Cooler LF Y creo que ya El Vegetta Evo Yo lo tenía No me acuerdo No me acuerdo yo Si tenía el Vegetta Evo Nada Goku, Kaioken No me interesa para nada Bastante pocho Tiradilla muy, 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 muy Sosa La verdad Extremadamente sosa Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Pues nada Última tiradilla de gemas Luego la gratis Y lo demás me lo voy a guardar Por si sale algo de GT De verdad Es que me apetece más algo de GT Que no lo... No sé si saldrá Y es que me esperaba Que en esta celebración Hubiese doble banner Como... Como hubo cuando los duales Que hubo los duales blues Y los duales monos Pero no... No ha sido así Mira, Rinkidama Dámelo ahí Dámelo ahí No me te encure Dámelo Venga, va Las manos arriba de todo el mundo Dámelo Ahí ya tengo que quitar el Hopium De ahí, eh Las manos arriba de todo el mundo Nada Lo tenemos Esperemos que esto no sea El único Sparking Que me va a salir en esa tirada Por favor Me dolería bastante No tengo nada ahí Vale Otro Sparking Tampoco es que me haga Especial ilusión La verdad Otro LF Oye Pero que probabilidades hay de eso, tío O sea, creo que eso es mucho más raro Que que me salga el personaje promocional, eh Que me salga dos veces shield En la misma tirada, eh O sea, bastante sabje Bastante, bastante sabje Pues nada La tiradilla gratuita A ver si hay suerte Y luego Nos gastamos las moneditas Y tiramos el Sparking garantizado 5.000 gemas Ya os digo Si es que no No es No he podido Oye, oye, oye Eso ha cargado mucho, eh No he podido ahorrar, gente Es lo que hay No he podido ahorrar Por unas cosas y por otras Debería tener 6.000 gemas más Que fue lo que le diría al Kid Bu Pero es que soy imbécil Oye, ese Don Loading me ha gustado bastante, eh Ha sido bastante más gordo que los demás Ojalá, eh Ojalá, ojalá Eso sí, también te digo No he salido de Namek Con lo que me gusta a mí la zona nevada Pero no he salido de Namek Dame un Broly ahí Nada, no hay Broly ni hay nada Qué animación más pocha Oye, pero ¿y esto? ¿Nuevo? Ay, 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 ay Bueno, a ver El Jiren nuevo, ¿no? Supongo que no me puedo quejar Un personaje nuevo En estas tiradillas No es lo que queremos Por supuesto Tampoco, ya os digo No, no es No venía con intención De sacar a los otros Tampoco venía con muchas gemas Así que, sinceramente No me esperaba sacar nada Vegetita Vegetito Y ahora vamos a ver Si podemos comprar el ticket Que no lo sé, la verdad Y con el ticket A ver si hay suerte Pero vamos, que ya Me he sacado un par de personajes nuevos Un Extreme in Airparking Supongo que ya me puedo dar Con un canto en los dientes Así que, a ver Qué tenemos por aquí Son cinco moneditas Creo que son cinco Lo que tenemos que gastarnos Y si no, está bastante feo La verdad Creo que son cinco Exactamente Tenemos cinco Aquí tenemos un tiquetillo Y vamos directamente A ejercer la tiración Y a ver si hay suerte Ya os digo Espero que hayáis tenido Mucha, mucha suerte En las tiradillas Mi gente Eh, ahí Uh, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque tengo dos tickets Tengo el Sparking garantizado Y tengo Sparking garantizado Pero eso ¿por qué? ¿Regalan más tiradas? ¿Regalan más tiradas por algo? Vamos a tirar primero esto Eh, aquí hay LFs que me interesan El Goku Super Saiyan 4 Eh, amarillo Quiero seguir sacando copias Para ver si Si le puedo hacer el Zenkai Que ya, insisto Yo quiero jugar GT Si es que no hay más Quiero jugar GT Así que, a ver si Si tenemos algo de suerte A ver si tenemos Animación de LF aquí Me gustaría Ojalá Es que quiero verla, eh De verdad Quiero ver la animación de LF Nada, doradito Así que esto no garantiza LF Nada Son todos Sparkings Escapad Oye, son todos Sparkings Ah, pues no Estaba teniendo yo Igual sí que son todos Sparkings Podría haberme lo leído, eh Oye, también te digo Todos pochísimos Ni un Fea Turet Creo, eh De momento Bueno, no lo sé Tampoco me los he mirado Pero El último podría ser LF Nada Eh, creo que han sido No sé ¿Hay alguno decente En todo esto? Aunque yo creo que no ¿No? Creo que no hay Ni uno solo decente Eh, no sé si siguen Dando más tiquete esos Creo que sí Si tal me los guardaré Todos para un videíto Pero esto es lo que me llama la atención ¿Cómo que? ¿Cómo que tiradita de Sparking Garantizado por aquí? ¿Qué está sucediendo por ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es la sucedura? ¿Nuevo? O sea, no es nuevo Perdón O con los subs Estamos pesaditos Con los subs, eh Tenemos otra Mola, mola Que regalen tantas cositas La verdad Ojo, ojo Un Don Loading ahí muy gordo, eh Está cargando muy lento Está cargando ahí Dos personajes Yo creo que ahí En ese Don Loading Entran dos personajes, ¿no? ¿O qué? ¿Es Jiren? ¿O el Gonku Freezer, no? Ah, no Están más Sparkings Es verdad Estaba este Sparking nuevo Y el otro también Del otro universo Ay, qué ilusión Y qué bajona, ¿no? Ay, 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 ay Lo que podría haber sido Y lo que ha acabado siendo, eh Lo que podría haber sido Y lo que ha acabado siendo Pues nada Nos despedimos de estas tiradillas Ya os digo No era el banner que quería No era el banner que me esperaba Sí que tampoco me molesta mucho No sacarlos Está muy guapo el personaje Pero yo me espero Más estos 5000 cristales Se quedan esperando Por si sale algo de GT Que es lo que realmente quiero yo Así que nada más Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si ha sido así No olvidéis darle un pedazo de like Suscríbete al canal Para más contenido de Legends Que aparecerá de vez en cuando Como siempre Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!